y estamos en un usuario vamos a oficiarlo y le vamos a hacer clic como que se tuviera así que no le vamos a dar un rango más caro pero le vamos a dar un rango de repente no se me está dando la cual que creo que están viendo una vez en mi casa así que y así que hay que ver aquí en este pero si vamos a dar 5 random y al último que nos servimos nos le damos un caso 1 2 3 y si no se desconecta cosa le damos rango así que bueno voy a hacer esto muy rápido ya que ya que se me perdió me perdió chico pero vamos a oficiarlo y nos tpeamos a tp santigama y vamos barra mcg me encanta barra mcg santigama tx uso de fax o ss vamos a revisar el staff déjeneme a santi Y lo voy a trolear, saben que no le hago nada, entonces vamos a ver si se conecta, a ver El PC no se va anotado Sin Discord, ok, bueno chicos vamos a Discord No lo van a escuchar, así que bueno, si se me llega a cortar la grabación, ahorita regreso, ok Estamos grabando Hola bro, ¿Quieres admitir algo antes de que comience la desecho? Dale bro, pasame a Niesk ¿Te puedo hacer la videollamada? No, 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 pasame a Niesk No, 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 pasame a Niesk Espéralo, espéralo Ey, ¿por qué me estás haciendo la ICC? Porque sospecho que tienes calce No, no Te requeo, papá Ya, que hablas ¿En serio? ¿Qué dices? Si tú miraras uno de mis videos, ahí te vas a dar cuenta No, man ¿Qué hablas? En serio, en serio, tú me consideras como hack Si, 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 estás chitando la cosa a Niesk, por favor No, 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 pasame a Niesk No, 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 pasame a Niesk ¿No admitís el uso de hack, gente? Ok, ese sí No, no, yo quiero ese ¿Qué es ese? Ok, ok, ok ¿Para qué tengo que aceptar si realmente no utilizo? Ah, ahí está el link, ahí te lo puedes descargar, por favor Una cosa que se prohíbe el J3 y sin la ICC Ya Bueno, este... ¿Me pasas a Niesk? Ya, esta vez en ratito y tanto el serial ya tengo que... Recién en ratito al serial me están ajustando ¿Qué tira, no? ¿En serio? Si, en serio, broma, que siento Es que, tienes alta pinta de chita No, es el PIN El PIN que hablas Y vas así, pinta de PIN ¿En qué 8 personas? 118 119 Si, si, va súper bien Estás chiteándola ¿En serio no quieres admitir nada? No, bro, no ¿Para qué voy a sequear si realmente no? Si realmente yo estoy llegando a poco me parece que tardé el tiempo, ¿no? Ajá ¿Cómo te pasa? ¿Este puerto del trabajo te lo pasa, no? Si, 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 el puesto de trabajo ¿En serio? A ver, no, gracias por esa Ay, vean Ay, vean Uy, la muquista Igualmente, cuando estaba jugando el tronca se está allá Ya, lo que vas a hacer es quitarme la bocinita Te sale como una bocina, quítamela ¿Cuál, cuál? Te sale como una bocina, ¿no? Quítamela, porque si no puedo escucharlo O sea, me voy a escuchar como dos veces Ah, ¿el audio? Sí, sí, me escuché como dos veces Ya, escúchame, ¿cuál hace X-ray 2? Dice que para que cada uno se tiene conocido y el otro en... Sí, eso es lo que pasa No, 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 no sé si es algo que hay Algún proceso te sale. Vamos a trabajar Poco el libro, chico Bello, chico ¿ё ve? To chico, ¿no? No, no, no ¿Verdad chico, no? Ah, to chico, algo Eh, sí, me contestaron Si, sí, claro, sí, claro A ver, se reserva, ¿no? Lo he sacado Lo he sacado Pero si, lo he sacado Bro bro ok exit bueno vamos a acá en teoría recargamos ya podemos cerrar esto hola 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 bueno bro este me voy a tener que banear me salto que tienes vape entonces si 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 entonces bro lo siento mucho te voy a tener que venir pero enséñame de donde está el motivo de banear acá en el panel me sale y no te lo puedo demostrar lo veo en serio no bro te estoy traleando ay bro saluda estoy haciendo video para youtube la verdad es que me salio muy mal me salio muy mal osea como se parece que es la primera tolea que veo por mi canal salio demasiado mal man me salio demasiado mal que raro que que esté utilizando vape ay bro te doy un ranguito bro lo siento bro no te doy un rangito bro Bueno gente, pues nada, aquí estamos con el Zane Gamer, que no sabía que tenía Kran, y este, y bueno, por suerte, o por obra del destino, pues nos terminamos acá topando, y pues nada, y has algo, algo que decir sobre el pequeño trolleo que te hice. Bueno, no, no, no me gustó, realmente me iba a molestar porque me estabas acusando que estaba realmente utilizando WAPER, y realmente ni le he conocido a ese cliente, y bueno, realmente tuviste la opción de trollearme, y bueno, espero que haya apoyo en el video, para realmente haya otro video, ¿no? Ya, pero ya no trolleándome. Ojo, puede ser. Bueno gente, entonces pues denle ahí apoyo al video, vayan al canal de este meme, que ahí va a estar en la descripción posiblemente, si es que lo encuentro. Si es que me deja, vea. Entonces bueno, nos vemos en el próximo video, adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.